La ociosidad camina con lentitud, por eso todos los vicios le alcanzan, San Agustín. En nuestra sociedad vemos nosotros que hay personas que quieren llevar una vida a través del facilismo, por eso San Agustín nos recuerda hoy que la ociosidad o la pereza va lenta, por eso todos los vicios le alcanzan. Y yo creo que si usted y yo queremos en la vida alcanzar grandes logros, su meta nos toca de su luchar, esforzarnos, sacrificarnos, es decir, nada fácil. Por eso, cuidado, cuando usted le presta atención a la pereza o a la ociosidad, porque esa te lleva a caer en el vicio y te aleja de la virtud. Te invito para que en tu vida te proyectes especialmente con el trabajo, con el esfuerzo, con el empeño para sacar adelante grandes metas y cumplir tus sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!